Ocivilla Oropesa, presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje, edición 20.328 Más de 3.000 trabajadores del Ayuntamiento de Centro protestarán hoy frente a Palacio Municipal ante la falta de pagos a los trabajadores incapacitados La protesta programada para las 7 de la mañana dejaría sin servicios municipales a la población, afirmó el líder de la sección 1 del subsec David Morales Lo desmintió la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Leticia Romero, rechazó las acusaciones que en su contra hizo el líder del PANAL, Juan Jacinto Bautista Y lo llamó maitómano profesional Romero Rodríguez demostró que no hay ilegalidad en la compatibilidad de horarios como funcionaria y sus actividades académicas Y retó a Jacinto Bautista a presentar las demandas de sus dichos De las acusaciones, Leticia Romero expresó, es parte de una estrategia de los verdaderos saqueadores que buscan denostar el trabajo del actual gobierno No obstante, Romero Rodríguez dijo que valorará si presenta una denuncia penal contra Juan Jacinto Bautista por difamación Un 80% de las personas que son detenidas en Tabasco, tanto por autoridades locales y federales, sufren algún tipo de tortura, denunció el Codeutab Se calientan los ánimos para liderar el Transbus, Rubén Salomé y la Ires Carrera programaron asamblea para el próximo fin de semana Los socios van por la segunda vuelta Solo algunas, no todas las compras son las que se han centralizado en la Secretaría de Administración Sostuvo a Ben Ramos, afirmó que ninguna dependencia está atada de manos Siete de la mañana, dos minutos y según a Ben Ramos, tan solo en este año el gobierno del estado ha ahorrado más de 28 millones de pesos en sus adquisiciones De paso el secretario de Administración negó que se haya contratado a una empresa de seguridad de Chiapas Haciendo un lado a las locales como acusaron los empresarios del sector Por cierto, que según la Secretaría de Administración, el 85% de los proveedores a los que le ha comprado este año el gobierno son de Tabasco El ex candidato al gobierno, Gerardo Priego, criticó de nuevo a la administración de Arturo Núñez Dijo que su familia se encuentra en el folclor del poder tras los señalamientos que involucraron al yerno del mandatario El panista calificó como una tragedia el año o cinco meses de este gobierno Y es que para él, la mayoría de los funcionarios se debaten entre la ineficiencia y la corrupción Una muestra más de la incongruencia del gobierno es que como senador Núñez votó en contra de la ley APS Y ahora como mandatario la promovió, criticó Priego Tapia Solo a siete de la mañana con tres minutos y una mejor comunicación se requiere para que el consenso del acuerdo político por Tabasco se refleje en el Congreso Reconoció la Secretaría de Gobierno ante lo ocurrido con la ley APS y la bancada del PRI El subsecretario de Enlace Legislativo Oscar Ferrer apuntó que es responsabilidad de los representantes partidistas en el acuerdo político Informar a los diputados de la agenda discutida en el pacto El próximo 31 de mayo el señor obispo se reunirá con el Papa Francisco en la Santa Sede Cuando el señor Rojas López pedirá una oración para el pueblo tabasqueño Que siempre sí, Humberto Villegas impugnó la elección a la dirigencia de la CNOP Pero recapacitó y la retiró, admitió el líder de los senotistas José Dolores Espinosa May El PRD exigirá a sus militantes acercarse más a la población Aunque las acciones puedan ser criticadas por los adversarios como campaña política Dijo la dirigencia estatal del partido Sin contratiempo se llevó a cabo la elección del nuevo dirigente nacional del PAN en Tabasco Más de 1.600 militantes pudieron sufragar 7 con 4 y Gustavo Madero logró reelegirse la dirigencia nacional del PAN para el periodo 2014-2015 El aspirante a la dirigencia nacional del PRD Carlos Navarrete resultó con golpes Tras sufrir un accidente automovilístico en la carretera de Iguala, Guerrero Y ahora rugen los deportes León ganó en tiempos extras 2-0 a Pachuca Global de 4-3 Ayer domingo se reanudó la concentración de la selección mexicana Que prepara su gira final de trabajo antes de su incursión en el Mundial Brasil 2014 Con la incorporación de Oribe Peralta, Isaac Vizuela, Alfredo Talavera, Diego Reyes, Héctor Herrera y Javier Hernández Tres años después de haber sido condenado al descenso El River Plate se consagró ayer domingo campeón del fútbol argentino Al golear 5-0 a Quilmes en la última fecha de torneo del fútbol argentino Aficionados rojiblancos celebró con la plantilla del Atlético de Madrid La conquista del décimo título de liga logrado este sábado tras empatar 1-1 en Barcelona El tricampeón Juventus celebró ayer su nuevo título con el récord europeo de 102 puntos en el campeonato Tras golear 3-0 al Cagliari Y en el béisbol de la liga mexicana Monclova venció 12-7 a México Puebla 8-6 a Quintana Roo Oaxaca 9-8 a Yucatán Saltillo venció 3-1 a Monterrey Aguascalientes 4-3 a Reynosa Tabasco ganó 4-2 a Campeche Veracruz 6-2 a Ciudad del Carmen Y Tijuana derrotó 2-1 a Laguna En las grandes ligas Detroit venció 6-2 sobre el Boston Y Pittsburgh ganó 5-3 a Yankees En tanto que Arizona venció 5-3 a los Dodgers Pese a un cuadrangular de Adrián González Texas venció 6-2 a Toronto México cerró su asistencia a la quinta parada de la serie del Grand Prix de Clavados Que se realizó en Guanajuato con oro y tres bronces Con las parejas de Yair Ocampo y Romel Pacheco Así como Paola Espinosa y Alejandro Orozco Paola Longoria ganó el torneo de Virginia Y empató el récord de triunfos consecutivos con 137 Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días